¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Listos y preparados! ¡Esto es Río Bando! ¡Díselo más yo! ¡Ey! ¡Es el carnaval! ¡Es el carnaval! ¡Es el carnaval! ¡Qué bueno! ¡Es el carnaval! 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 ¡Guaya! ¡Y seguimos con la salsa! ¡Ay, qué rico más! ¡Qué valido! ¡Y no te creas tan importante! Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor Y no te creas tan importante ¡Ay, te encargo por favor! ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Ella me bate como haciendo mayonesa! ¡Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza! ¡Mayonesa! ¡Ella me bate como haciendo mayonesa! ¡No sé ni cómo me llamo! ¡Ni dónde vivo! ¡Ni dónde vivo! ¡Ni me interesa! ¡Y haciendo palmas! ¡Y arriba, el de arriba! ¡Ese coro que arranca! ¡Y que dice, que dice! ¡La rumba me está llamando! ¡Pongo! ¡Dile que ya doy! ¡Que me espere un momentito! ¡Mientras canto un guaguaco! ¡Dile que no es un desprecio! ¡Pues vive en mi corazón! ¡Mi vida es tan solo eso! ¡Rumba buena igual guancuela! ¡Y la mano se ríe! ¡Quimara quimara cumba quimbamba! ¡Quimara quimara cumba quimbamba! Si quiere bailar, si quiere gozar ¡Quimara quimara cumba quimbamba! ¡Quimara quimara cumba quimbamba! ¡Aaaay! Lo baila María también un consejito! ¡Quimara quimara cumba quimba quito! ¡Quimara quimara cumba quimbamba! Que chique cha, que chique chuma Que para que para cum here, la ruta ¡Viva el corazón! ¡Viva El corazón! ¡Adiós!